¡Ey! Es una pena, siempre seguirás hundiéndome ¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme, con un beso Que parezca mi amor Necesito quererte ¿Tú y culpable o no? No tengo ya derecho a reprocharte en nada Pues nada queda allá de ti, de mí, de ayer ¿Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica? Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme, con un beso Que parezca mi amor Que parezca mi amor Necesito quererte Con un beso Con un beso Con un beso Que parezca mi amor